1565 Por Rubaldúnez o Requechón Aquí en un día espectacular Enfrente del Campegueños Con la foz De Melordaña La Carasca Teatordos La Senda Allí parece que Tenemos al Jordas Piculago Toda la zona del puerto de Tarna ¿Cómo se llaman aquellos picos del Tarna? Aquel que subimos que nos costó tanto trabajo El Montgallo Toda la zona del Montgallo Cantuloso Hay la zona de Peñalviento, el Cascallón San Isidro Retriñón Peñamea El Remelendi Era bueno, ¿qué más da? Pero eso ya es la Sierra del Montgallo Aquí la zona de Sobrescobio Para abajo Allí tenemos Mira el Fazeu Mari, que bien se ve ahora el Fazeu Y la Collada de Arnicio Lo tuvimos el otro día La Frayada El Cuetón del Estravieses Peña Los Tornos o de Pandemules Y otra vez aquí Impresionante 360 Y 5 grados Ah no, 365 grados no 360 grados Ahora voy a poner el muñeco Para subir Mari va a hacer el muñequín de nieve Y nosotros que venimos desde Bezanes Ahora vamos a bajar por Soto de Caso Por ahí bajaremos Por Collado Gallegos abajo Déjote yo los mil guantes No te preocupes Bueno Mari Acabó haciendo baldunín Aquí en el En el Requixón Mira que chimpaticuta Lo que pasa La nieve va a durar Bien poco Porque hace un calor Estamos aquí a 17 grados O sea que La verdad que no va a durar mucho Pero bueno La ilusión de la nena Y es lo que tiene Hasta otra